Una lágrima señor Llegué a tus pies Repentido, implorando tu perdón Cansada mi alma de cala de esta mañana De vivir en ese mundo de maldad Quiero estar en el Señor del Espíritu Que fue en ella que moriste tú por mí Crucificado aquí de ser en aquella cruz Llegué a tus vidas y unir con tu perdón Una lágrima señor Llegué a tus luz Y aunque sin fuerzas me he sentido Sé que soy débil Pero fuerzas me darás Para seguir en tu camino hasta el final Llegué a tus pies Que fue en ella que moriste tú por mí Crucificado aquí de ser en aquella cruz Por darnos vida Y unir con tu perdón Con una lágrima señor Llegué a tus luz Y aunque sin fuerzas me he sentido Y seguiré Sé que soy débil Pero fuerzas me darás Para seguir en tu camino hasta el final Llegué a tus luz